Música Hace 20 años Aile María Mendoza comenzó sus estudios en la Escuela de Instructores de Arte Cacique Atuey, en Bayamo, Granma. Era el segundo curso desde que el eterno comandante Fidel Castro fundara las Escuelas de Instructores de Arte. De las cuatro manifestaciones que había y por las que podía optar, que eran música, artes plásticas, danza y teatro, me gustaba más el teatro. De niña había hecho algunas cositas en la Casa de Cultura, fui aficionada, muy niña, muy pequeñita en primaria, y había hecho algunas cosas en la especialidad de teatro, y entonces pues opté por esta especialidad. La actuación siempre fue la pasión de esta joven que vio hecho realidad sus sueños al llegar por primera vez a los tabloncillos del centro. Fue una emoción bastante grande, empecé como a tomarme bastante en serio lo que estaba haciendo. Como que caí de momento, esto es mi carrera, esto es lo que yo voy a hacer de por vida, esto es lo que me gusta. Aileia no es la niña de hace 20 años que aprendió con sacrificio, dedicación y amor a encarnar diversos personajes. Ella creció, y sabe que su misión es enseñar todo lo que conoce de ese mundo hermoso que es la actuación. Y es muy lindo ver como tú formas a ese estudiante, que a veces los tenemos desde que son muy pequeñitos, de segundo grado, y lo estás llevando, todo su crecimiento, todo su proceso lo estás viendo, y logran entonces incluso coger escuelas de arte, se gradúan, son actores el día de mañana. Es algo muy agradecido, uno siente una satisfacción muy grande. Escribir, diseñar y montar obras de teatro es algo que disfruta. Es por eso que fue elegida cumplir la misión de aportar la cultura a la República de Venezuela. Un reto que me hizo crecer tanto en el plano personal como profesional. Fue llegar a un país que yo no conocía de nada, tener que empaparme de su cultura, de sus costumbres, el roce allí con los venezolanos, pero fue muy lindo además, porque era un proceso de retroalimentación. Hoy tiene diversos proyectos, sueños, ganas de hacer, tantas que incluso en el marco complejo de la pandemia sigue enseñando lo que sabe. Estoy atendiendo el grupo que tengo yo con categoría nacional que es Corpus Teatro, pero además quisimos crear, en medio de toda la situación que estamos viviendo con la pandemia, un grupo de instructores de arte. Todos somos integrantes de la Brigada José Martí y quisimos formar este grupo que le pusimos con nombres Rostro. La cultura es el escudo y la espada de la nación y jóvenes como Ailé son los guerreros que la sostienen. En Granma, Claudia Raché Hernández Reina para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.